Y el alcalde Mario Cronenbol ha visitado justamente Satélite Norte, donde se construye un módulo educativo. Ha supervisado la construcción de este módulo educativo que se llama San Juan, en este lugar donde ha percibido que los avances son justamente, bueno ya se encuentra muy avanzado. El alcalde municipal Mario Cronenbol supervisó la etapa final de construcción del módulo educativo San Juan en Satélite Norte. Nosotros tenemos la política de trabajar por Guarnes y lo muestra los más de treinta y tantos módulos educativos. Y bueno, va a estar totalmente equipado, la idea es que en agosto lo podamos entregar. Y yo quiero que ustedes hagan como medio sus imágenes, ustedes. Esa aula que ustedes ven aquí al frente fue construida por los padres de familia. Esa era la realidad de la educación en Guarnes. Gracias a Dios los padres de familia, los jóvenes, no se olvidan de cómo era la educación antes de Mario Cronenbol. Eso que no se olviden. Ese niño quiere dejar de pasar calores en esos cuartitos chiquititos con ventanas chiquititas. Quiere pasar clases en un ambiente bonito, que dé ganas de venir a clases, que dé ganas de venir a jugar pelota bajo un tinglado iluminado, con gradería, donde sus actos cívicos ya no sean un martirio, estar pasando actividades y actos cívicos en pleno sol. Entonces, para eso nos eligieron y vamos a seguir transformando Guarnes. La visita sorpresa del alcalde fue recibida con mucha emoción y alegría de los niños, docentes y padres de familia, quienes le agradecieron, dándole la bienvenida a su unidad educativa. Una obra interesante para los estudiantes, más que todo para los estudiantes. Y nosotros estamos agradecidos, orgullosos de este colegio San Juan. Nos sentimos felices, contentos de ver ya que están en los últimos, los últimos toques ya de la obra, así que nos sentimos realmente contentos. Esperándonos para sentirnos más cómodos con nuevas aulas, para tener un buen ambiente, porque ahorita estamos un poco incómodos, pero ya pronto tendremos mejores comodidades gracias al alcalde.